Bienvenido a Hechos Internacionales, el lugar donde puedes encontrar la información más relevante sobre lo que acontece diariamente en el país. Hoy un nuevo escándalo sacude a la oposición venezolana porque, según la información que reveló un importante diario, una diputada opositora estaría involucrada en un desfalco mil millonario de la estatal PDVSA. Hablamos de la abogada Tamara Adrián, quien antes de ser diputada de la Asamblea Nacional, al parecer certificó la legalidad de una serie de préstamos a PDVSA, los cuales, según Estados Unidos, fueron utilizados para malversar 4.500 millones de dólares y, según lo expresado por el Miami Herald, la abogada habría facilitado que se llevaran a cabo presuntas transacciones ilícitas de lavado de dinero. ¿Serán ciertas todas estas acusaciones o será otra excusa para armar un nuevo escándalo en contra de la oposición venezolana? A continuación te contaremos más detalles sobre esta noticia para que saques tus propias conclusiones, así que acompáñanos hasta el final del video y no olvides seguirnos diariamente. Un presunto escándalo de corrupción salpica a una diputada de oposición venezolana, quien como abogada habría dado el visto bueno a una serie de préstamos que se efectuaron para la estatal petrolera PDVSA y con los cuales se habrían malversado unos 4.500 millones de dólares. Un reportaje publicado por el diario estadounidense Miami Herald señala a la diputada Tamara Adrián, quien presuntamente habría sido partícipe del mayor caso de corrupción chavista visto hasta ahora. Según el diario estadounidense en el 2012, Adrián emitió una opinión legal en donde se concluyó que los préstamos otorgados en bolívares a PDVSA y cancelados posteriormente en dólares eran perfectamente legales y cumplían con las leyes y requisitos. Según la opinión legal obtenida por el Miami Herald, las leyes venezolanas no aportan ningún tipo de objeción jurídica a ese tipo de transacciones, pero de acuerdo con las pesquisas en Estados Unidos, dichos fondos permitieron que banqueros venezolanos multiplicaran sus fortunas a costa del desfalco a la estatal petrolera. Somos de la opinión que PDVSA debería estar en facultad de pagar deudas originalmente creadas en bolívares con moneda extranjeras. Se lee en el documento redactado por la diputada a nombre de la firma Adrián Adrián con sede en Caracas. Sin embargo, según las autoridades estadounidenses, la operación hacía uso del régimen cambiario para crear y multiplicar millones de dólares de la nada. PDVSA recibía un préstamo en bolívares para sus operaciones dentro de Venezuela y al cabo de pocas semanas pagaba los créditos en dólares haciendo uso del tipo de cambio oficial, el cual era entre 5 y 10 veces más bajo que el tipo de cambio utilizado en el mercado libre. Así lo explica el diario estadounidense. Bajo el esquema, un individuo podía convertir 6 millones de bolívares en un millón de dólares y luego convertir ese millón de dólares en 60 millones de bolívares, resalta otro de los documentos del Departamento de Justicia entregado a las autoridades suizas. El dinero que ganaban los involucrados en la red de corrupción era movilizado a través de compañías de maletín y eventualmente lavado, según las investigaciones. La diputada respondió al diario estadounidense que las operaciones analizadas por su firma eran totalmente legítimas. Eso es falso, la ganancia de las operaciones no es la que usted dice, por eso es que nunca, nunca ha sido investigado. Después, si entiendo, se hicieron operaciones que ya no seguían el patrón de la economía de mercado, señaló. Explica el nuevo Herald que las declaraciones de la diputada Tamara Adrián no coinciden con las operaciones e investigaciones del Departamento de Justicia en Estados Unidos. Personas familiarizadas con la operación dijeron que el informe de la firma Adrián Adrián fue utilizado por los presuntos conspiradores para convencer a empresas venezolanas y transnacionales a participar en operaciones cambiarias a futuro. De esa manera, los potenciales clientes estaban siendo convencidos de que no tendrían problemas legales en un futuro por participar en la transacción. Según lo publicado por el diario estadounidense, la opinión legal de la abogada Adrián en el 2012 habría beneficiado a los banqueros venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto, quienes con la asistencia del banquero suizo Charles Henry Vimon, presuntamente habrían multiplicado sus fortunas. El portal América Periodista Digital explica que el Departamento de Estado investiga a los empresarios Oberto por haber participado en la trama de corrupción que le costó a Venezuela unos 4.500 millones de dólares y, según el nuevo Herald, estarían presuntamente vinculados a los infastros de Nicolás Maduro, pues habrían obtenido pagos por 600 millones de dólares de PDVSA por un préstamo en Bolívares de unos 42 millones de dólares. Los préstamos fueron enviados a nombre de empresas fantasmas en Suiza. El presunto uso de esos fondos era no solo enriquecer a los hermanos, sino también para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales que inicialmente aprobaron las operaciones. Otro caso muy sonado en torno a las personas que se hicieron millonarias defalcando al país y a PDVSA también fue noticia del día. Esta vez nos referimos al caso de José Roberto Rincón, hijo del magnete venezolano del petróleo Roberto Enrique Rincón, quien fue detenido en España en junio de 2018 en una operación contra el blanqueo de dinero de parte de la fortuna lograda por su familia, presuntamente procedente de la petrolera PDVSA. En este caso, en específico, el descarado ladrón pide que la policía de España no use los bienes incautados y que evidentemente obtuvieron con fondos ilícitos. La representación legal de José Roberto Rincón ha requerido recientemente al juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional la nulidad de actuaciones referidas a la incautación de varios de sus bienes en Madrid y que estarían siendo utilizados por la policía. José Rincón Bravo fue detenido en Madrid en junio de 2018 junto a su madre, María Lila Rincón, en una operación contra el blanqueo de dinero por parte de la fortuna lograda por su familia, presuntamente procedente de la petrolera pública venezolana PDVSA. Su padre, Roberto Enrique Rincón, fue detenido en Estados Unidos en el año 2015 por encabezar supuestamente una red que despió mil millones de dólares de PDVSA. El pasado mes de octubre, la titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, aceptó asumir la causa contra los funcionarios y empresarios venezolanos investigados por integrar una organización criminal para el saqueo de la petrolera venezolana y otras empresas públicas del país que se seguían el juzgado de instrucción número 41 de Madrid. En el 2018, la policía registró la lujosa finja La Locilla en Madrid, propiedad de Rincón Bravo. Los abogados de Rincón Bravo señalan en un escrito enviado al juzgado de la Audiencia Nacional el pasado día 20 de enero, que durante la fase de secreto de las actuaciones, el anterior magistrado había autorizado a la policía el uso provisional de, al menos, un vehículo incautado durante el registro de su domicilio en Madrid. El 6 de junio de 2018, la lujosa finca La Locilla, el coche en cuestión es un Range Rover Sport, que suele tener un precio de más de 80.000 euros. Cinco meses después de aquel registro, en noviembre de 2018, los abogados del empresario venezolano, ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, de que su defendido, con ocasión del desprecinto de estancias de la finca de Rincón Bravo en Madrid, tuvo conocimiento por comentarios de los agentes policiales de que su vehículo estaba siendo utilizado por la policía en virtud de una decisión adoptada por el juez de la que no se había tenido conocimiento. En abril de 2019, la representación del empresario venezolano requirió al mismo juzgado que se declarara la nulidad del auto por el que se había acordado, sin previa resolución de decomiso, la utilización policial provisional del Range Rover Sport, y también la nulidad del auto porque se dispuso. Igualmente sin audiencia de la defensa y sin auto de decomiso previo de otros bienes incautados. Entre esos bienes se encuentran unos prismáticos marca 6, modelo Victory GT, con un precio cercano a los 1.000 euros, una cámara nocturna Rec Digital Cinema Dragon y un visor nocturno marca Nightside. También dos drones, uno marca DJI modelo Inspire, de más de 3.000 euros, y otro de la misma marca modelo Phantom 2 Vision Mask, de unos 300 euros. A pesar de las reclamaciones de los abogados de Rincón Bravo sobre la nulidad de los autos en los que se permitía el empleo policial de los bienes incautados, estos no obtuvieron respuesta del juzgado de instrucción 41 y tendrá que ser ahora la Audiencia Nacional el organismo encargado de resolver la cuestión. El empresario venezolano podría requerir una compensación por el desgaste de los bienes usados. La Audiencia Provincial de Madrid ha declarado recientemente nula otra medida dictada por el magistrado del juzgado de instrucción 41 en relación con este mismo caso. El juez habría permitido la subasta de tres coches de lujo de Rincón Bravo sin que la operación fuera comunicada al afectado. Rincón Bravo también solicitó al juzgado a finales del pasado año el desbloqueo de cuentas para hacer frentes a los gastos de la explotación de la locilla y el abono de los salarios de las personas que allí trabajan. La finca, situada en Villarejo de Sálvanes, al sur de Madrid, alberga una lujosa mansión y en ella se explotan 4.000 olivos, 35.000 cepas de viñedos, 97 cabezas de ganado y más de una decena de caballos. Con el insólito descaro de quienes han estafado la nación, nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos y nos vemos en un próximo video. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao.